Música Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Con el amplio deseo de que estén pasando unas buenas fiestas navideñas, motivos hay para llevarlo a cabo. Málaga está muy preparada, Málaga está respondiendo, de luego, a todo lo que está programado y también a lo que programamos nuestras cofradías. Hoy en nuestra agenda tenemos un par de cositas que decirles también para este fin de semana que seguro, seguro, van a tener constancia en el mundo cofrade porque esto es no parar. Y además, como le vengo diciendo desde hace unos cuantos programas y previniendo, porque aquí siempre estamos prevenidos, decirles que este año, pues la Semana Santa es en marzo y por lo tanto estamos que el miércoles de ceniza será a mediados de febrero, el 14 de febrero, miércoles de ceniza. Pero quiero mandar primero y principal dos enhorabuenas muy grandes. La primera enhorabuena es a Pablo Atencia. La pasada semana hubo junta de gobierno de los hermanos mayores, la agrupación de cofradías, y se aprobó por unanimidad el expediente que faculta a Pablo Atencia la obtención de la medalla de oro de la agrupación de cofradías. Por lo tanto, enhorabuena. Se va a entregar el próximo día 20 de enero en la iglesia de San Julián y allí desde luego tendremos que estar, tendremos que estar para llevarlo a ustedes, pues está merecidísima. Y además, así lo han entendido los hermanos mayores que han aprobado ese expediente de confesión por unanimidad y por lo tanto, Pablo Atencia tendrá la medalla de oro de la agrupación de cofradías. Muy pronto, muy pronto. Una vez que ya se ha normalizado el nuevo presidente, pues lo presentó a la Junta de Gobierno, eso es su expediente, como tiene que ser, y se ha aprobado. Y otra enhorabuena que quiero mandar y un abrazo muy especial es a Juan Rosén. Juan Rosén, que también se le concedía la medalla de oro de su cofradía, de la cofradía de Gitanos, y aquí lo vemos junto con unos compañeros de Junta de Gobierno actual, con el hermano mayor, etcétera, y que estuvieron y se le ha concedido la medalla de oro, así como el título de mayordomo de honor de María Santísima de la O. Darles, mandarle un abrazo muy fuerte, muy fuerte y muy especial a Juan Rosén, y desde luego tenerlo ahí, que ha sido un ejemplo para muchos cofrades, aparte de su profesión, aparte de su bordado, etcétera, la dedicación, desde luego, a María Santísima de la O y a la hermandad de Gitanos ha sido durante toda su vida su máxima expresión. Y por lo tanto, está bien y que las concesiones, que los homenajes, y que todos los aplausos que tengan que recibir, que se reciba cuando tú puedas disfrutar de ello, cuando se pueda disfrutar de ello. Por lo tanto, mi abrazo y mi aplauso a Juan Rosén por la obtención de esta medalla de oro de la hermandad de Gitanos. Bueno, y también hablarles, hablarles de lo que forma parte ya para nuestra Semana Santa. Les decía al principio que iremos aligerando un poquito porque ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y hoy tenemos para que nos hable, para que nos diga y para darle el saludo correspondiente al hermano mayor de Zamarrilla, al Sergio Lucena. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Sentir Cofrado. Muchas gracias. La primera vez que nos vemos, la primera vez igualmente que viene al programa de la hermandad de Zamarrilla. Y bueno, ¿cómo opta al puesto de hermano mayor, Sergio Lucena? Bueno, pues, se da una serie de circunstancias. En cuarema, te podría decir, que no he pasado por mi cabeza siquiera el presentarme a hermano mayor. pero bueno, a partir de ese momento se empiezan unas reuniones ya con las fechas de las elecciones y, bueno, un grupo de hermanos se mueve, hace una serie de planteamientos, se buscan personas que sean, digamos, de conformidad y, bueno, en ese momento, pues toca dar un paso adelante y se da. Hoy es Zamarrilla que en el tiempo y en el poco tiempo ha pasado por los momentos difíciles. Bueno. Intervención, qué tal, después las cosas parecían que no, ya después se ha ido recomponiendo. Bueno, la vida misma, es decir, la cofradía es como cualquier entidad con su vida y tiene buenos momentos y momentos más delicados. Pero bueno, yo entiendo que ya eso es pasado. Ya una vez desde dentro, ¿cómo ves a la hermandad de Zamarrilla? Una vez desde dentro, a nivel organizativo, a nivel de todo. Bueno, a día de hoy podemos estar bastante satisfechos, una hermandad bastante activa, con vida, con futuro y, viendo la realidad, podemos estar más que orgullosos. Oye, se han notado en los últimos cultos que además que tuvieron una reseña también los telespectadores de Proconos Televisión de la Virgen de Zamarrilla, tal, no sé, yo noto desde el exterior, después cada uno dentro de su casa, pero yo noto una revitalización de Zamarrilla de los últimos tiempos. Bueno, pues no sé si es revitalización, evidentemente, otra, una forma de montar los cultos, hay gente que tiene iniciativa, que tiene idea, imaginación y, bueno, con el poquito espacio que nosotros tenemos intentamos aprovecharlo y hacer cultos dignos y cultos, pues, bueno, que sean reconocidos a nivel cofrade. Estamos viendo imágenes de este año, del Jueves Santo de este año y unas imágenes donde, bueno, la impronta de Zamarrilla es característica y, desde luego, no es que se le vaya a cambiar, pero, ¿qué piensas sobre esa impronta en Nuevo Hermano Mayor? La impronta de Zamarrilla es la que, es decir, Zamarrilla... ¿Intocable? No, yo creo que no hay nada intocable, todas las cosas son mejorables y yo creo que hay cabida para muchas cosas. No, no, la impronta, los tiempos evolucionan y la cofradía y la hermandad son organismos vivos y tienen que evolucionar con los tiempos, sin dejar de ser lo que son, pero bueno, no creo yo que haya que estar cerrado nunca a nada, ¿vale? No hay que estar estancado, yo creo que hay que avanzar, progresar. Oye, hubo mucho, hubo problemas, sí, hubo problemas, ¿por qué no decir hubo problemas con los itinerarios hace un par de años? No se estaba, no estaba Zamarrilla conforme como en el puesto que se había, se había puesto que, de hecho, bueno, más de dos años. Más de dos años. El hermano mayor pues lo padeció bastante, desde antes del confinamiento. Sí, por ahí. En 2018. Sí, efectivamente. Pero, ¿ya Zamarrilla se conforma con el sitio? ¿Cómo han ido las reuniones, esta última reunión? Además, una reunión que fue la semana pasada o del jueves santo, que no llegan a ponerse de acuerdo. ya hemos visto en la comunicación de la agrupación de cofradía que se dice no hay buena voluntad, tal, pero no se llega a un acuerdo. Bueno, pero no se llega a un acuerdo porque lo que se procura es que el jueves santo sea un día fluido. ¿Y cómo puede ser fluido el jueves santo, Sergio? Bueno, pues puede ser fluido donde está la cofradía, ninguna tenga parones, donde todas discurramos como queremos discurrir y, bueno, fundamentalmente eso y, bueno, también las medidas de seguridad, también la policía local hace sus peticiones y también hay que cumplir con ellas, entonces son muchos factores y, bueno, estamos trabajando y estamos planteando cosas. Con respecto a lo que me preguntas de la situación de Zamarrilla, eso fue ya, ocurrió hace cinco años donde se cambió el puesto de la hermandad en el jueves santo y el cabildo tomó una decisión y a día de hoy puede ser la decisión que hay. Zamarrilla quiere ser la penúltima del jueves santo. ¿Qué ocurre en una reunión de esas? Bueno, pues ha ido a un par de reuniones si te ha dado tiempo. ¿Qué ocurre en una decisión de esas si dices Zamarrilla yo no voy en esta posición? Yo no voy en esta posición. En esta posición yo tengo que ir en la posición en la cuarta, en la quinta, no sé, no voy a ponerme en el dato exacto. Eso ya ha pasado, se lleva a Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno de la agrupación decide y se acata la decisión. Entonces, es lo que yo he dicho en varias ocasiones, entonces, no es decir que la agrupación de cofradía no entra en los horarios. ¿Me explico? Porque al final la agrupación de cofradía es la que decide no, esto es así porque lo dice la mayoría y ya está. Eso hay unos reglamentos que te puedo decir poco, llevo poco tiempo y te puedo decir poco. Entiendo que en la agrupación hay unos estatutos y hay un reglamento de horario itinerario y las cofradías que estamos en la agrupación debemos de acatar esos estatutos y esos reglamentos. Pues vamos a ver, vamos a ver esos de los horarios, no te voy a poner ningún aprieto porque es lo que tú dices, llevas poco y hay que efectuar el correspondiente rodaje. pero aunque lleves poco tú tienes que tener sentimientos y decir y programa y acción y decir vamos a en Zamarrilla queremos hacer esto, en Zamarrilla queremos qué va a pasar con el Santo Suplicio, qué va a pasar con carretería, que yo creo que es una calle muy señera para Zamarrilla. Zamarrilla no ha dejado de pasar por calle-carretería, es decir, cuando muchas cofradías a lo mejor dejaban de pasar o no apostaban por carretería, Zamarrilla sigue pasando y a día de hoy tiene un momento importante en carretería con una petalada importante y yo creo que se ha convertido también en un punto de encuentro para los cofrades y Zamarrilla su pensamiento sigue siendo pasado por carretería, en ningún momento no hemos planteado otra cosa. Eso también y vamos, pues yo pienso que carretería es una calle-cofrade y por lo menos hay que aprovecharla, sobre todo la situación que ya está, porque bueno, hay que pasar por allí, hay que ver por allí, hay que estar y sobre todo también hay que tener las medidas correspondientes como si fuera un recorrido, no voy a decir un recorrido oficial sino un recorrido especial. Por lo tanto, este año sí hay trabajo en ese aspecto tanto a la policía como a lo que es la comisión de horario y itinerario que debe también incluir, no someter solo y exclusivamente a lo que es el recorrido oficial, sino que la agrupación de cofradía también debe también debe de decir algo y estar en lo que son los recorridos de aproximación y de vuelta del recorrido oficial. Santo Suplicio, se están dando unos pasos, se están dando unos pasos bastante, bueno, evidentes para llegar a procesionar el Santo Suplicio. Esa es idea y objetivo también de esta legislatura, trabajar en un principio potenciar lo que es el Via Cruci, hacer que la gente participe, incrementar la devoción al Santo Suplicio que es fundamental y luego, bueno, pues marcarnos los objetivos de poner al Suplicio en la calle. Oye, se han ido estrenando las figuras auxiliares, las imágenes auxiliares mejor dicho, de lo que acompaña en el grupo escultórico que va a acompañar al Santo Suplicio. Este año quedan imágenes... Quedan dos imágenes, pero de momento no están encargadas y habrá que hablar con Juan Vega y próximamente ponernos en contacto con él y bueno, ver qué es lo que... cómo terminamos de... Cómo terminamos de encajarlo. ¿Cuál sería la intención del hermano mayor en estos cuatro años que le quedan por delante con el Santo Suplicio? Con respecto al Santo Suplicio, bueno, pues evidentemente hacer todo lo posible porque el Santo Suplicio termine procesionando por las calles de Málaga. Incrementar... Todo pasa por incrementar esa devoción donde verdaderamente los hermanos demuestren que hay ganas de poner el Suplicio en la calle y bueno, y trabajar. Se han hecho túnica estos años anteriores. Una de las ideas que queremos nosotros también ejecutar es el estandarte del Santo Suplicio. Queremos que una pieza clave de cara a la procesión tanto para lo que sería el Viacruci como para la futura procesión del Santo Suplicio. Tenemos la pintura con lo cual sería pues empezar a abordar ese estandarte. Y darle al Viacruci, que la gente responda al Viacruci, darle al Viacruci, te lo voy a decir, más personalidad. Pues tal vez, darle algo más de personalidad. Si tú quieres sacar el titular a la calle y en un Viacruci que se hace hay poca participación, te dice también que lo que debe de trabajar primeramente es que esa participación que se demuestre que somos, que queremos y después ya nos planteamos seriamente el qué y el cómo. Factor humano. Factor humano. Factor humano, eso es importante y sobre todo la buena gente de Zamarrilla. Yo tengo mucha confianza en esta buena gente de Zamarrilla y que en un momento dado pues pueden estar y pueden sobre todo llevar a cabo esa misión de tener un titular más en la calle. Yo estoy convencido. Estás convencido. Yo estoy convencido. Pues eso es lo más importante. El hermano mayor está convencido, seguro, seguro que moviendo y sobre todo dando mucha esperanza pues yo creo que en eso se puede conseguir. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Coco, por invitarme. Muchas gracias y ya conocemos algo más ya conocemos algo más de Zamarrilla y sobre todo ya conocemos algo más también del nuevo hermano mayor de Zamarrilla, Sergio Lucena. Muy bien, a vuestra disposición. Gracias. Nos vamos a ir a ver imágenes. Ver unas imágenes vamos a ver cómo le explico yo. El día pasado 8 de diciembre fue el día de la Inmaculada. Sabe usted ya el año pasado tuvimos presencia en sentir cofrade de la procesión de la Inmaculada Concepción de Gamarra. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Este año se ha publicitado muy poco, ha habido una indecisión por parte del párroco de Gamarra de autorizar la salida procesional de la Virgen de la Inmaculada y no se sabía exactamente, no ha habido pregón, los cultos han sido los cultos normales de la propia iglesia. Ha habido ahí una serie de cosas que yo quiero aclarar una vez que pasen estas fechas con el hermano mayor, con el santuario, con Juan Antonio Fernández. Pero mientras pues tenemos un buen amigo, tenemos un buen amigo que él nos ha ofrecido unas imágenes que grababa de la procesión, que esa ha sido una procesión casi de improvisto, una procesión que, como les decía, que mínimamente anunciada, pero que los hermanos de la Inmaculada, los hermanos de la Inmaculada Concepción, pues llevaron a efecto desde la iglesia de Gamarra. de la Inmaculada Concepción, 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 Hola. Adi. Adi. Búcame. 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 No me ha caído, ¿eh? Es que no me ha caído. Medio pasito más a la derecha. Medio pasito más. Medio pasito más. En la bondad de vuestras divinas gracias, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, ya que me fuera impuesta. Amén. Salida de la Inmaculada Concepción de la Iglesia de la Inmaculada de Gamarra, salida, como has podido ver, acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, y como les decía en la presentación, casi con la improvisación que ha llevado la salida de este año, el pasado 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, pues se llevaba a cabo la procesión para la festividad de la Inmaculada. Imágenes de nuestro buen amigo Agustín Rivera, que nos ha cedido las imágenes para que hagamos un resumen de lo que él ha grabado, siempre con esa maestría y siempre con esa amabilidad que le caracteriza a Agustín Rivera. Muchísimas gracias y aquí tienen ustedes las imágenes. Gracias. 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 de nuestra agenda, comentarles, seguimos al Centisco Frade, seguimos dándole las buenas noches y seguimos igualmente pues completando nuestro programa en lo que es la celebración que va a haber y decirles que el próximo día 20, el próximo día 20 en la plaza delante de la iglesia de Carranque, la iglesia de San José Obrero pues allí va a tener lugar un concierto de los de siempre concierto que la semana que viene estarán con nosotros, una representación del coro los de siempre para presentarnos lo que es el último trabajo que han hecho, un single que han hecho que han puesto en la calle e igualmente también pues charlar de cuáles son sus proyectos decirles igualmente que el día 23, el día 23 en la iglesia de la amargura, que a partir de las 8 de la tarde será el concierto de Navidad de la banda de Zamarrilla, hemos hablado con el hermano mayor de Zamarrilla una banda que está en un momento extraordinario y que este próximo día 23 pues va a tener su concierto de Navidad con muchas sorpresas y sobre todo también que no quieren ni despejar ni decir cuál va a ser el repertorio va a ser sorpresa y por lo tanto el día 23 a las 8 de la tarde en la iglesia de la amargura ayer se presentaba pues toda la programación de acto que va a tener lugar en el 75 aniversario de la virgen de gracia y esperanza titular mariano de la cofradía de estudiantes y bueno, ahí estamos viendo imágenes del coronado de espinas de este pasado 2023 y una hermandad que va a comenzar en un programa presentando bueno, pues todos los actos que fue ayer 18 de diciembre perdón, antes de ayer ayer, ayer 18 de diciembre y después efectivamente coincidiendo con la festividad de su sagrada titular la virgen de gracia y esperanza va a desarrollar en varios vertientes se va a desarrollar este 75 aniversario una labor social extraordinaria que a favor de la casa Colichet de enfermos de sida igualmente también la virgen de gracia y esperanza saldrá en procesión extraordinaria en octubre de 2024 pero van a ser varias las líneas que van a atacar por ejemplo el día 27 de enero va a tener lugar la presentación del cartel anunciador del 75 aniversario y va a haber una exaltación a nuestra señora de gracia y esperanza a cargo del dián de la catedral José Ferrari el cartel es obra de Raúl Berzosa y va a ser presentado por quien fuera su hermano mayor y presidente de la agrupación de cofradía Pablo Atencia que es medalla de oro de estudiante a partir de enero pues se va a desarrollar una serie de actos exposiciones conciertos charlas charlas formativas además que tiene se tiene previsto la celebración de un encuentro formativo y de convivencia para jóvenes que se celebrará en abril de 2024 en la parroquia de Cerrado de Calderón también el 75 aniversario de nuestra señora de gracias y esperanza va a concluir en diciembre de 2024 con la celebración de un triduo extraordinario y además en honor a la virgen y la misa de acción de gracias con la salida profesional que antes le comentaba que será el 19 de octubre donde nuestra señora de gracias y esperanza saldrá en procesión extraordinaria por el centro histórico en su trono profesional en este trono que estamos viendo del lunes santo en septiembre van a ser los días más importantes porque entre los días 10 y 12 la hermandad va a celebrar un triduo extraordinario en honor a la virgen de la iglesia de los santos mártires la también igualmente la virgen la imagen va a estar vinculada a varias hermandades que harán igual lo propio y estarán presentes en la iglesia de los santos mártires y después hablar igualmente unos traslados a los mártires el 9 de septiembre y después el traslado desde los mártires hasta su casa a mandar para ser entronizada y salir el día 19 de octubre días de navidad días de Belénes han ido ustedes ya recorriendo Belénes pues nosotros le vamos a dar algunas pinceladas de algunos Belénes seguimos grabando seguimos yendo por la casa hermandad y desde luego no dejen de visitar las casas hermandad de las cofradías que tienen situados Belénes que tienen montados Belénes porque además todas son con un motivo solidario un motivo de labor social y muy curiosos muy curiosos nos decía antes el hermano mayor del hermano mayor de Zamarrilla que también es uno de los Belénes que hay construidos con los planes de Famóvil y que se puede ir a visitar allí a la casa hermandad Zamarrilla nosotros hoy le vamos a enseñar unos cuantos Belénes a ver lo que nos da tiempo en lo que nos quedan porque vamos a empezar por el Belén de la Cena casa hermandad de la Sagrada Cena y vemos también la disposición como una especie de diorama que está encajado el Belén donde tiene el Belén son diferentes formas a ver si la semana que viene nos vamos a traer un especialista en Belénes para que también nos comente las diferentes formas que hay de mostrar un Belén y de presentar un Belén y en este caso en la casa hermandad de la Cena con sus notas de alegría va anunciando él cascabel cascabel y dos cascabel con sus notas de alegría va anunciando él ha llegado navidad ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar cascabel cascabel lindo cascabel con sus notas de alegría va anunciando él cascabel cascabel lindo cascabel con sus notas de alegría va anunciando él cascabel 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 lindo cascabel con sus notas de alegría velenes que se encuentran en la cofradía y otro que no se encuentran en la propia cofradía cofradía que tiene su casa hermandad por ejemplo Dolores de San Juan en el patio central del Museo Thyssen el patio de la comuna del Museo Thyssen ahí donde tiene representado este belén que monta cada año Dolores de San Juan pero cada año diferente con otros elementos etcétera es siempre bordeando y sobre todo situado en el estilo napolitano mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer una virgen lava pañales y los tiende en el romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer ropaje, telas diferente la estética que nos mostraba este Belén de Dolores de San Juan y ahora nos vamos a ir a un Belén donde el año pasado estaba situado estaba situado en la congregación de Mena este año no ha podido ser allí y tuvimos un reportaje muy bueno que hicimos a quien es el responsable montador de estos Belén y que durante todo el año está llevando a cabo lo vamos a tener la semana que viene con nosotros que nos explique los Belén Manuel Martínez nos vamos a ir a la casa de Estudiantes donde se ha montado este año un Belén a cuatro caras y que él nos dice que es el típicamente malagueño campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás el vino y la cuna Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes recogido tu rebaño a donde vas pastorcito voy a llevar voy a llevar recogido que son manteca y vino Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana porque está naciendo Dios Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes caminando a medianoche donde va a mirar el pastor de llevarme y a cuidarte como Dios mi corazón le aconsejo que los visiten le aconsejo allí en la Casa Hermandad de Estudiantes en calle Alcazavilla y que puedan disfrutar con sus hijos el recorrido por las cuatro caras que tiene por las cuatro caras que tiene el Belén y ahora nos vamos a ir contiguo a la Casa Hermandad de Estudiantes a la Casa Hermandad del Sepulcro pues nos vamos a ir a ver el Belén del Sepulcro hacia Belén va una burra rin rin yo me rementaba yo me rementé yo me hice un remiento yo me lo quité su molinillo y su anafre María, María ven acá corriendo el chocolatillo se lo están poniendo María, María ven acá corriendo el chocolatillo se lo están poniendo en el portal de Belén rin rin yo me rementaba yo me rementé yo me hice un trueno yo me lo quité y tanillos han entrado de al niño que está en la cuna rin rin yo me rementaba yo me rementé yo me hice un remiento y yo me lo quité los pañales le han robado María, María ven acá volando que los pañales y todos se están llevando María, María ven acá volando que los pañales y todos se están llevando el nazareno en la ventana viendo pasar ya a los reyes magos como dice un buen amigo mío como dice un buen amigo mío que ganas tengo de verle las espaldas al rey Baltasar pues bueno eso pero antes tendremos que vivir la fecha que estamos inmersos quiero desearle a todos que pasen una feliz noche buena un feliz día de Navidad que no olvidemos nunca que lo que celebramos es la venida del niño Dios ¿qué es la venida del niño Dios? la venida del niño Dios es esperanza es esperanza lo que hemos celebrado este pasado día 18 ayer lunes es lo que celebramos y es lo que nos da el fruto de su vientre nos da a Jesús por lo tanto en ese aspecto desearles a todos una feliz Navidad y me van a permitir que hoy mi especial felicitación sea para los que nos reunimos aquí en Procono Televisión para todos sin excepción sin excepción para todos para que este año con dificultades con problemas con circunstancias con alegría con trabajo con empuje y con mucha fuerza pues ya vamos casi casi poniendo el punto final al año 2023 han sido muchas innovaciones han sido muchísimas características y ellos lo han hecho posible ellos lo han hecho posible que estemos en todos los eventos que se celebra en nuestra Málaga yo lo que corresponde al tema Cofrade agradecerle siempre la disposición que tienen ellos realización sonido cámaras producción compañeros a todos agradecerle muchísimo muchísimo el trabajo que realizan porque así me lo ponen muy 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 fácil y a ustedes que son los destinatarios de todo el trabajo nuestro pues también que pasen una feliz noche buena y un feliz día de Navidad porque la vida está llena de esos momentos no lo dejen escapar aprovechenlo yo creo que estrujar el que tenemos al lado el estar en paz con la familia y sobre todo sobre todo ofrecer la ilusión y la esperanza para estas Navidades y este próximo año consecuencias de la humanidad de que llevamos dentro estaremos aquí el martes que viene ya habrá pasado noche buena habrá pasado el día de Navidad y será el próximo martes a partir de las 9 de la noche si Dios quiere que viene